Las instalaciones del Polideportivo de San Isidro del General serán el escenario para el tercer torneo de Karate Kyukuchin, dividido en dos fines de semana. El 5 y 6 de octubre será el seminario y el examen de grado marcial, y el 12-13 de este mes el torneo internacional. Estamos por iniciar ya este fin de semana propiamente, sábado y domingo. El primer evento que tenemos es con la presencia del Chiján Claudio Toledo de Chile. Es un seminario largo, se ofrece a todas las organizaciones, nosotros y a todo el que pueda asistir acá en Costa Rica, incluso de otros países porque ya están llegando delegaciones de Chile y México y demás. El segundo evento son los exámenes de grado para el domingo, se van a efectuar igual en el Polideportivo, bajo la dirección del Chiján y nosotros. En estos dos fines de semana participarán representaciones de Chile, Perú, Estados Unidos, México y todas las delegaciones de Karate de contacto que tiene Costa Rica. 12-13, correcto, es un torneo internacional abierto a todas las organizaciones y bueno, tenemos la compañía de todas las organizaciones del país de Karate y también la compañía de competidores desde México, Chile, Perú, Honduras, Panamá, Estados Unidos. Esta actividad es una de las más grandes que se hacen en el país y la única en la zona sur. Nos enorgullece demasiado porque se ha trabajado muy duro para esto, es la tercera edición, todas han sido un éxito, la cantidad de competidores que hemos tenido ha sido muy significativa, incluso este año tenemos alrededor de 163 personas inscritas para lo que es kata y kumite. Kumite son los combates, las peleas que vemos y la kata es una representación de lo que es también el karate, son combinaciones de todas las técnicas que nosotros conocemos y igual se dividen en categorías como avanzados, intermedios, senior. Toda esta agenda del karate kyukuchin se denomina Katana Kapu 2024.